¿Qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento especial a la distinta de Legis por la educación. Siempre es bueno tener en cuenta estos escenarios académicos que nos permiten, precisamente, más allá de todo, compartir información de interés que nos pueda servir para el día a día para nosotros, personas que nos encontramos dentro del ámbito jurídico, porque, quieras o no, las bases académicas, las bases doctrinarias son eso, las bases necesarias para poder nosotros, como juristas, como abogados, realizar nuestra labor día a día. Sin esta base, en verdad, poco o nada podríamos hacer en los escenarios judiciales, en los escenarios de litigio. Así que eso dudo bastante a la institución justicia-legis por fomentar este tipo de conversatorios. Y eso es lo que quiero hacer con ustedes, en tanto conversar. No es algo nuevo lo que vamos el día de hoy a tratar. Creo sí que son uno de los temas más relevantes, cuando no controversiales, de la dogmática penal, sobre la cual han escrito diversos autores, hay diversos corrientes, diversas opiniones, teorías que se han intentado resolver respecto a la problemática por las que, digamos, implica la asistencia en la ejecución de un delito, de la supuesta comisión de un delito imputado a una persona, como es cuando estamos hablando de la autoría y la participación, y dentro de eso, obviamente, el autor directo, el autor mediático, autor, el investigador o el cómplice, como bien ya lo ha manifestado el moderador al inicio de esta charla. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta los lineamientos básicos de esta categoría? Lo dije al inicio, precisamente porque si tenemos en consideración, en cualquier escenario, más allá del académico, sólida base, como lo digo, dentro de esta estructura, y si tenemos en cuenta ya enfrentándonos a un proceso, obviamente, el principio de disputación necesaria nos va a exigir debidamente que tengamos en cuenta esta calificación. No basta la imputación de un hecho a una persona, sino que tiene que considerarse también en qué calidad está impulsionando, en qué calidad se le pone la lupa de la sospecha de la persecución penal. Entonces, dicho esto, pues, evidentemente que estos términos, estos conceptos, estas condiciones siguen un tema o un foco de atención necesario para medianamente decidir. Es decir, o sea, no estoy hablando aquí de cuestiones que ya no nos hemos referido, pero sí de temas que, insisto, vamos a refrescar y vamos a tener en cuenta de la manera más clara para poder tenerlas en consideración. Entonces, bien, cuando estamos hablando de esto, obviamente, si hablamos de las teorías que existen sobre las autorías, sabemos que hay la teoría unitaria, la teoría diferenciadora, creo que eso no es ajeno a nosotros, algo que ya lo hemos venido manejando. La unitaria, como saben, no distingue entre autores y partes físicas, a diferencia, como bien lo marca el nombre de la diferenciadora, distingue entre autores y partícipes principal y partícipes que serían los intervinientes, en este caso, secundarios. La unitaria se fundamenta, demente, en la teoría de la equivalencia de las condiciones, según las cuales las condiciones son idénticas para la producción del resultado. Dentro de todo este contexto, de estas dos teorías, pues, ya nos llama aquí, si seguimos esta última, o dentro del contexto general de lo que estamos conversando, los intervinientes en este supuesto. Estamos hablando de autoría, estamos hablando de participación. Si hablamos de autoría, hay una autoría inmediata, hay una autoría directa y hay una coautoría. Dentro de la coautoría, hay una coautoría propia, una coautoría impropia. Ahora, si hablamos de la participación, estaríamos hablando del instigador o determinador o del cómplice. Y si hablamos del cómplice, evidentemente que estamos haciendo referencia a estas dos condiciones que serían o un cómplice primario, o una complicidad primaria, o una complicidad secundaria. Ahora, cuando estamos refiriéndonos a la autoría y a la autoría en la participación, digamos, entre las teorías que existen dirigidas, precisamente a diferenciar o a distinguir al autor del partícipe, se han referido a diversas consideraciones subjetivas derivadas, digamos, en la culpabilidad según la influencia cica de la que actuó en este caso el sujeto activo. O sea, Mense, citado por Peña, dice que se refiere a que se acostumbra a usar la designación de teoría de la participación en la culpabilidad, mientras que para la autoría se utiliza la designación de la teoría de la acusación. Nuestra legislación peruana, la legislación nacional, distingue, ¿cierto?, correctamente entre autoría y participación, si nosotros acudimos al artículo 25 del Código Penal, enfatiza y plantea hasta tres formas de intervención sabidores en el hecho punible según el valor. Primero, la contribución esencial en la ejecución del hecho, coautoría, la contribución esencial en los actos preparatorios, la cooperación necesaria, y la contribución no esencial en los actos ejecutivos o los actos preparatorios, la complicidad. Estas diferencias en cuanto al peso objetivo del aporte y las otras que pudieran surgir de la norma tienen, evidentemente, onda trascendencia en lo que estamos en los actos ejecutivos. Bien, y dentro de esto, vamos a ir al primer punto. El autor. O sea, ¿quién es el autor? ¿A quién se le considera autor? Ya que eso ya hay autores que ya han reflejado, creo que todos los hemos estudiado, por ejemplo, Nieto, a Welser, que es todo aquel que ejecuta la acción. ¿El quién? Generalmente cuando revisamos el Código Penal, ¿el qué o el quién? Lo que hemos visto usado en la ley, en la mayoría de los tipos penales, pues a eso se está refiriendo, ¿no? Ahora, a hacer eso, mi citado también por Nieto dice que se refiere que es autor, en primer lugar, el que realiza el hecho por su solo. Es haber distintos conceptos, en verdad, ¿no? Dentro de esto, incluso, también, se indica que es el autor aquel que haya obrado con un ánimo de autor, el ánimo de autores, y será partícipe el que haya obrado con ánimo de partícipes, el ánimo socio. Por su parte, el profesor Villavicencio, que lamentablemente partió del plano físico hace poco, refiere que esta corriente de los autores son todos los intervinientes que prestan una contribución, en este caso, causal a la realización del delito, sea como autor o sea como partícipe, no siendo necesario que su contribución al hecho se materialice en acciones típicas. Hay otro tipo de conceptos en esta línea, también como Díaz, quien establece que el concepto unitario de autor renuncia a la distinción entre autores y partícipes, que en su versión clásica o formal, todo interviniente es autor porque aporta una contribución causal al delito. Y en su vertiente más moderna o funcional, renuncia correctamente a la fundamentación causal, distingue entre diversas formas de autoría o, en todo caso, si se quiere, de intervención. Y su rango más distintivo es que no existe una relación, en este caso, de accesoriedad entre unos u otros intervinientes. En consecuencia, el concepto unitario de autor se adopta peor que el restrictivo de los principios de derecho penal de un Estado de derecho. Como decía, cuando estamos hablando de un autor, si nosotros nos vamos a cualquiera de los tipos penales establecidos en el código, vamos a ver siempre que se le refiere el qué o el quién, ¿no? Es el que por lo general estamos hablando ahora. Si nos referimos dentro de este contexto al autor directo o la autoría directa o la autoría inmediata, que decíamos en nuestras categorías, denominada autoría inmediata, individual, unipersonal, comúnmente llamado autor directo o autoría directa o la autoría inmediata, será cuando el sujeto realiza la acción típica, determina el hecho de modo complejo, o sea, sin compartir con otros el dominio o la determinación del hecho por sí solo, y sin hacerlo a través de otro que actúa como instrumento. Ello no es obviamente para que junto a esa persona actúen junto a otras personas, evidentemente, que no saben cómo partícipes en el hecho, o incluso otros sujetos que realicen por sí mismas toda la acción típica. Es decir, otros actores inmediatos individuales produciéndose entonces, en este caso, un supuesto de autoría que no debe confundirse con control. Tampoco debe confundirse esta primera forma de autoría con la actuación en solitario de la propia mano, pues hay algunos supuestos en que el único actuante de propia mano no es el autor. ¿Cuál es dentro de este contexto de aquí ya un tanto entra a tallar? Vamos a ir viendo también los pronunciamientos jurisdiccionales, la jurisprudencia como ha ido marcando, o aclarando, digamos, interpretando, llenando ciertos vacíos, o haciendo más extensiva este análisis. ¿Cuáles serían las condiciones para variar si es que en este caso se da el título de imputación de autoría media a autoría dígida? Y aquí, en verdad, ya hay pronunciamientos como, por ejemplo, el discurso en la 1242-2018 Lima, donde dice que es de subrayar que la Sala Superior sí está facultada para variar el título de la participación. Lo dice. Sin embargo, tiene una obligación integrantable, evidentemente, conforme lo enmarca el 139.5 de la Constitución, de fundamentarla. Eso es básico. Esta fundamentación, dice la Sala, en este caso, en este recurso en un lugar de la Corte Suprema, trae consigo verificar que esta variación no sea sorpresiva. Evidentemente, porque si no, estaríamos vulnerando que el derecho de defensa, en la medida que tanto la autoría como la autoría inmediata tienen alcances antagónicos, entre otros. Lo que no, en este caso, dijo la Corte Suprema aquí, no fue realizado por la Sala de Mérito. Además de ello, la Sala Superior, dijo la Corte Suprema, debe verificar con rigor la hipótesis fiscal con la finalidad. Y evidentemente, porque quién es el titular de la ejercicio de la acción penal y que participa acusatoria y le corresponde esto, sino el fiscal, dijo la Corte Suprema acá, con la finalidad de verificar el título de participación que corresponda a cada acusado en relación a su comportamiento en el delito. En este caso, que se hablaba de desaparición forzada. Estamos hablando aquí, como bien saben, conforme al artículo 23, el sujeto realiza la conducta típica por sí mismo, personalmente, tiene el dominio del hecho, en este caso. Ahora, esa es la autoría directa, la autoría, el autor mediata. Se identifica, y yo creo ya que esto también lo hemos conversado, como autoría inmediata, aquellos casos en los cuales el delito es realizado por el agente, o se lo denomina el hombre de atrás, a través de un intermediario material o una persona interpuesta. Incluso esta última, lo hemos leído nosotros en la mayoría de la literatura en la cual hemos estudiado, se le ha designado, se le ha dado distintas denominaciones como el hombre de adelante, el ejecutor inmediato, el ejecutor directo, simplemente el ejecutor. Sin embargo, se acepta incluso también la denominación de expresión de instrumentos. Esta, creo que es cuestionada, resulta ser equívoca, según algunos autores nacionales, por ejemplo, el profesor Hurtado Pozo, el profesor Villa Vicencio, que ya habíamos mencionado. Por tanto, será autor mediata aquel que se aprovecha o utiliza la opción de otra persona para alcanzar su objetivo delictivo. Tales supuestos, tradicionalmente, han sido vinculados, por ejemplo, al empleo de la coacción sobre el intermediario material o aprovechando el error en que éste se encuentra o empleando la ejecución del delito a personas incapaces. La función asignada, en este caso, a la categoría dogmática de la autoría mediata es la de hacer corresponder, en este caso, penalmente al autor real de un delito que ha sido cometido por otra persona. Se trata, entonces, en nuestro caso, es en consecuencia de una forma especial de autoría en la que la gente realiza el hecho punible valiéndose de la persona interpuesta, lo que debe hacerse el acreedor a las consecuencias penales que correspondan, evidentemente, a dicha conducta ilícita. Y dentro de esto, vamos a ver dentro del tiempo que se me ha asignado las formas de autoría mediata. Inicialmente, sólo se reconocían dos formas de autoría mediata. La primera promovía el dominio por error, ya que en ella el autor mediato dominaba la voluntad del ejecutor a través del engaño sobre circunstancias reales, que del hecho que se realizaba, o al darle el suceso donde aquel intervinía, un sentido o un significado distinto al que realmente corresponde. La segunda modalidad era la del dominio por coacción. Aquí el hombre atrás direccionaba la voluntad del ejecutor empleando la amenaza o la intimidación de un mal inminente y grave que estaba en su facultad de realizar. En ambos casos, era el hombre de atrás quien condicionaba y decidía la estructura del hecho delictivo, de manera tal que la conducta realizada por la persona interpuesta sólo podía imputársele como obra azul. La teoría de la modalidad tercera, la teoría de la modalidad conocida, es conocida como la autoría, en este caso, mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados, cuyas características, presupuestos, requisitos y consecuencias las vamos a ver más adelante. Y dentro de esto, también es importante siempre ir citando los pronunciamientos jurisdiccionales. Citamos ahora el recurso en unidad 2308-2013-Lima, donde refiriéndose al autor mediato indica, por ejemplo, lo siguiente. Dice, por ello, autor mediato es aquel que a través del control o manejo que tiene de una organización, dispone de la realización de actos delictivos sin tener necesariamente el control directo e inmediato del operador o ejecutor, sino que el control ejerce sobre la organización y en ese contexto consigue que este último realice sus órdenes delictivas de manera prácticamente automática. Por ejemplo, esto es la autoridad directa. Por ejemplo, el artículo 23 que dice que para cometer el hecho típico el sujeto se vale de un intermediario persona para cometer el delito. El sujeto, por ejemplo, se apodera de un maletín ajeno al que alguien ha descuidado, utilizando engañosamente a un transexual o a alguien para que se le pueda alcanzar su poder. Autor, ya hemos visto autoridad directa, autoridad mediata, en conceptos simples para que vayamos avanzando y ya luego vamos conversando sobre esto. El coautor, que es este otro escenario, la coautoridad es una forma de autoría. En el terreno empírico existen formas diversas, formas variadas en las que el comportamiento humano se puede estructurar a fin de configurar una autoridad criminal. Esta no termina, en este caso, con la realización directa y de propia mano de un tipo penal. O sea, estamos hablando de una autoría inmediata por una elección. Ni tampoco con la ejecución del tipo penal a través de otra persona, que es reducida la categoría de instrumento para que lleve adelante la voluntad del hombre de atrás, que es lo que estamos hablando, conversando anteriormente. En tal sentido, como bien saben y lo ha planteado el profesor Roxin, por un lado la coautoridad presupone una estructura horizontal, en el sentido que las actividades equivalentes, las actividades simultáneas y por otro involucra una interdependencia recíproca entre los intervinientes. De esta manera, uno es coautor cuando domina, junto con otros, el curso del acontecer, siendo esta la distinción que la jurisprudencia, bien sabido, mayoritariamente se viene adoptando. La coautoría, en el artículo 23 del código penal, implica mantener o cometer conjuntamente un hecho unible. De esta manera, o de esta forma, como se ha puesto ya de manifiesto, lo hemos venido manifestando. Ahora bien, para la doctrina dominante, si es que se puede decir de esa manera, lo característico de la coautoría es que el autor, que el coautor, en este caso, tiene en sus manos la realización del hecho punible. En la medida que desempeña una función dentro del marco de un plan global, de un plan común, siendo ello el motivo por el cual cada coautor, cada coautor, puede ser tenido como autor en la totalidad del hecho punible y por el cual la imputación a los coautores, en este caso, se realiza sobre la base del principio de imputación recíproca de todas las aportaciones del hecho realizado conjuntamente y de mutuo acuerdo, a diferencia del principio de imputación en virtud de la accesoriedad que rige en la participación criminal. Todo esto, todo esto significa, como se asiene la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria, que la actuación con dominio del hecho funcional es el presupuesto esencial de la coautoría, y esto en verdad lo podemos encontrar en diversas bibliografías especializadas, a las cuales siempre recurrimos para poder sustentar nuestras tesis. Dentro de eso, evidentemente, y en esa línea, la coautoría exige, pues, la concurrencia de requisitos de naturaleza objetiva y de la naturaleza subjetiva. Dentro de los primeros, se requiere la ejecución conjunta del hecho y la esencialidad de la contribución, todo ello en el marco de un plan común, evidentemente. El elemento objetivo que fundamenta la coautoría es la participación objetiva de una persona individual en el tener entre manos el curso del acontecer típico por la comunidad de personas. Este dominio, este dominio del hecho que recae en un determinado grupo de sujetos se materializa en el conjunto de todos los actos individuales dispuestos por vía de la división de trabajo con la finalidad de, en este caso, de lesionar un bien y quebrantar típicamente una norma penal, ¿no? Que es ya lo que incluso Roxin ha venido desarrollando desde la tesis que explica. Mientras que el requisito objetivo, o subjetivo, perdón, alude a la necesidad de un acuerdo de voluntarios. Ahora bien, dentro de esto, la doctrina distingue teóricamente varias formas también de coautoría. Ya lo hablamos al inicio. La coautoría sucesiva, la coautoría alternativa, la coautoría adictiva o agregada, que, digamos, marca determinados lineamientos. Y los vamos a ver, en verdad, muy rápidamente para poder ir avanzando. La coautoría sucesiva, que consiste en que una persona participe en un hecho cuya acción se inició en régimen de autoría única por otro sujeto a fin de acopando una actuación con la de este, lograr la consumación. En este tipo de coautoría no se requiere un acuerdo expreso, digamos, ¿no? Por tanto, el coautor sucesivo únicamente responderá a partir de lo que pueda suceder a partir de su intervención. Y no entra en su ámbito de competencia lo sucedido con anterioridad cómoda. Como es en el caso del sujeto que practica, en este caso, en el hurto de los muebles de una bodega, cuando ya otros inicialmente ya habrían anticipado o ya anteriormente habría intervenido. La segunda modalidad es la coautoría alternativa, la misma que se define como un acuerdo de voluntades que determina que el hecho no lo realice por sí solo un sujeto determinado, sino cualquiera del colectivo alternativamente dependiendo de las circunstancias más propicias para la ejecución, ¿no? También se define como el acuerdo de voluntades que determina que el hecho no lo realice por sí un solo sujeto determinado, sino cualquiera, o cualquiera, digamos, dentro del colectivo alternativamente dependiendo de las circunstancias más propicias para la ejecución, como en este caso, ¿no? La tercera modalidad es la de la coautoría aditiva o agregada. Esta aparece cuando varias personas, siguiendo la decisión común, realizan al mismo tiempo la acción ejecutiva, pero solo alguna o algunas de las acciones de dichas personas produciría el resultado típico. Es claro, en este caso, por ejemplo, que si todos actuaron con conciencia de que si sus generales no servían para matar, servirían por lo menos para que otros tuvieran una mayor facilidad para, digamos, en este caso, alcanzar a la víctima, por ejemplo, en este punto. Autor, ya hemos visto. Autoría, podemos ver autoría directa, autoría o inmediata, autoría mediata, coautoría. Vayamos ahora a la figura del instigador, que sí vamos a ir avanzando en esto. La figura, en este caso, de instigación, si nosotros recurrimos al artículo 24 del Código Penal, vamos a encontrar en los siguientes términos que dice lo siguiente. El que dolosamente determina a otro a cometer el hecho punible será reprimido con la pena que corresponde al autor. La instigación tiene que ser a un hecho determinado y a una persona determinada. A un hecho determinado y a una persona determinada. De ahí que la provocación jamás puede ser instigación, ni tampoco serlo en ese contexto, la apología del delito, digamos. Es por eso que el Código Penal, en este caso, exige que se trate de una inducción directa, insisto, a un determinado hecho y que sea a otra, es decir, a una determinada persona. Digamos, hay que tener en contexto claro esto. En este caso, la instigación, insisto, tiene que ser a un hecho determinado y a una persona determinada. ¿Por qué insisto en eso? Porque precisamente allí muchas veces vienen los errores al momento de imputar un hecho en la condición precisamente del instigador. Para la figura esta, por ejemplo, la figura de la inducción, tiene que haber dos personas en la relación delictiva. En primer lugar, el que realiza inmediatamente el influjo psicológico, y en segundo lugar, y otra persona que recibe o resecciona este influjo psicológico. Al respecto, incluso, ya como lo bien decía, la jurisprudencia en esta línea, si revisamos ahora el recurso en la unidad 1552-2003-Santa, refiriéndose a este punto, la Corte Suprema ha establecido. Por ejemplo, el artículo 24 del Código Penal referido a la instigación, reprime al que dolosamente determina a otro a cometer, como dice, con la pena que le corresponde al autor, que en la instigación el instigador hace surgir en otra persona, investigado, la idea de perpetrar un delito, perpetrar un delito, siendo este último quien ejecuta materialmente el medio típico. Además, el instigador de intencionalmente a fin de lograr el hecho delictivo. Digamos, son los lineamientos que la Corte Suprema sobre este punto ya ha venido esbozando desde hace tiempo. Entonces, el requisito fundamental en este sentido es que el inductor hagan hacer la idea, hagan hacer la idea delictiva en la mente del autor. Y al final, este es quien tiene el dominio del hecho. Este es el autor quien tiene el curso causal del evento delictivo. Hay que verlo así. La pregunta sería, ¿se puede variar el título de imputación de coautor a instigador sin afectar el principio acusatorio? Y aquí también, ya la Corte Suprema, en el recurso en el día 290, 2018, Ventanilla, ya se ha pronunciado. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que haya dicho la Corte Suprema? Dice, no se presentan los supuestos de motivación omisiva, motivación incompleta o insuficiente, motivación limitativa o hipotética, y menos una motivación ilógica en cuanto a sus inferencias probatorias. En especial, dice la Corte Suprema, con el principio de razón suficiente. Se explicó el rol de cada imputado condenado y se definió la prueba cargo que consolidó la convicción judicial. El título de intervención delictiva es el de instigación, no el de coautoría. Este cambio no afecta el principio acusatorio ni el de contradicción. Existe, pues, prueba de cargo fiable, plural, coincidente entre sí y suficiente. El homicidio fue alemoso. Van marcándose, o sea, como dije al inicio de la charla, las bases dogmáticas siempre van de la mano de un concepto o de un contexto o de un uso práctico, porque lo vamos a ver luego en los procesos. Y tan unido es que los conceptos dogmáticos de carácter penal van unidos al desarrollo de un proceso. Y en este caso, vean ustedes cómo mezclamos conceptos, cómo se unen, mejor dicho, los conceptos penales con los conceptos procesales, porque ahora estamos hablando como si el cambio de título de imputación, estamos hablando de las modalidades de autoría y participación, llegan a afectar o no principios, garantías o derechos propios del debido proceso. Entonces, dentro de ese contexto, insisto, yo siempre procuro remarcarlo en mis clases a los alumnos, que es que debemos de trabajar siempre unidos todos los conceptos. Los conceptos teóricos, los temas prácticos, y dentro de ellos siempre unidos los temas sustantivos, con los temas procesales y cuando no siempre los temas o la base constitucional, que es lo que en verdad siempre también nos interesa. Ahora, en dicho esto, y otra pregunta dentro de este escenario también que merecería, digamos, tener en consideración. ¿El instigador puede recibir mayor pena que la del autor en un evento delictivo? O sea, digamos, si es algo que por lo general a veces no se suelen preguntar o nos han preguntado en esta línea. Si nosotros vemos el artículo 24 del Código Penal, que dispone que el instigador será reprimido con la pena que corresponde al autor, ha sido interpretado de manera unánime por la doctrina como referida al marco abstracto de la pena y no al marco de la pena concreta. En tal sentido, en este caso, el juez tendría la discrecionalidad razonada para recorrer el marco penal abstracto de tipo penal en toda su extensión, tomando en cuenta los aspectos concretos del hecho realizado por el indultor, valorándolo según parámetros fijados por el ordenamiento jurídico, o sea, le hace incluso los artículos 45 y 46 del Código Penal, y del respeto del principio de proporcionalidad y del principio de culpabilidad. Dos principios básicos, en verdad, yo si algo siempre saco en consideración en cualquier temática que venimos desarrollando y cuyo principio de ello está presente en cualquier tema, en cualquier institución, sea penal, sustantiva, sea procesal, sea cualquier institución, es el principio de proporcionalidad. Siempre tiene que aparecer y siempre es necesario echarle un vistazo, incluso como lo sostiene, por ejemplo, el profesor, Villavicencio, que nos dice, en cuanto a la ascensión del instigador, el artículo 24 del Código Penal a la que hemos estado haciendo referencia hace unos segundos, establece que será reprimido con pena, con la pena que corresponde al autor, pero ello no significa que el instigador tenga que recibir una pena idéntica a la del autor, pues de acuerdo a las circunstancias puede recibir una pena mayor o menor a la del autor. Entonces, hablamos del determinador-instigador, ya sabemos, la persona que dolosamente convence a otro para que cometa un hecho punible, hace, en este caso, es el que hace nacer la idea delictiva en el autor, o que termina siendo el autor, siendo este último, quien tendría o tiene en sí el dueño del hecho, en este caso. La tercera categoría, o sea, el componente que estamos viendo para ir cerrando dentro del tiempo, es el cómplice. La complicidad constituye una segunda forma de participación reconocida en el derecho penal peruano. ¿Y en dónde encontramos, o dónde podemos echar un vistazo? Eso es el artículo 25 del Código Penal. Y el artículo 25 del Código Penal prescribe textualmente lo siguiente, dice, el que dolosamente presta auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiera perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor. A los que, de cualquier otro modo, hubieran dolosamente prestado asistencia, se le disminuirá prudencialmente la pena. Ese es el contexto, digamos, ese es lo que regula el Código Penal en el artículo 25. Entonces, la figura del cómplice en el campo del derecho penal está representada, ¿por qué? Por una persona que es responsable penal de un delito, pero no por el hecho de ser el autor directo, el autor del mismo, sino por el hecho de que ha prestado una cooperación, colaboración en la ejecución del hecho delictuoso a través de actos anteriores o simultáneos. Entonces, a diferencia, en este caso, de otras legislaciones, como por ejemplo la alemana, nuestro Código Penal distingue dos formas de complicidad en el hecho del autor, siguiendo para ello la tradición legislativa española y el modelo, si quiere también el modelo argentino, distingue dos niveles, en este caso, o grados de complicidad, digamos, de los cómplices inmediatos, inmediatos a la consumación, o, digamos, según los medios y formas de la comisión empleados, sino de indispensables y no indispensables. Es lo que estamos viendo, la diferenciación, y eso es algo que también ya lo han desarrollado varios autores, vamos a ver al profesor Sebastián Soler, que ha hablado bastante de esto. Entonces, dentro de esto, la apreciación de la calidad del aporte dependerá, por tanto, de su naturaleza imprescindible y su eficacia en la elección del miedo jurídico. Sin embargo, el valor central del aporte no deja de vincularse al desarrollo del proceso y ejecución del delito. La complicidad secundaria, o simple, por tratarse de un mero auxilio o asistencia, como prescribe la ley nacional, puede realizarse tanto en la fase preparatoria del delito como en la ejecutiva hasta la consumación. Hay autores quienes consideran que en la cooperación es necesaria, que si la ayuda prestada es de tal magnitud, se puede decir que la presta también domine el hecho. Por tanto, su cualificación jurídica sería la de co-octo. La complicidad, en sí, constituye un incremento en riesgo jurídicamente desaprobado cuando, digamos, causal para el resultado típico. Usualmente, se la define como la cooperación de un hecho punible cometido dolosamente por otro, o de manera más sencilla como prestar ayuda en el hecho o a un hecho doloso de otro que se consuma, o al menos que queda en la fase de la tentativa. En nuestra legislación, o sea, de lo que tenemos regulado, resulta, digamos, impune la tentativa de la complicidad. Así que tener en cuenta eso. Asimismo, es inadmisible tanto la complicidad culposa como la complicidad dolosa de un hecho punible culposo. Vamos presentando esas bases, al menos inicial. Este criterio se diferencia de un parecer minoritario en un contexto más o menos jurisprudencial y dogmático, por ejemplo, que si echamos un vistazo a lo que ha sucedido en España, que admite la punición de la cooperación necesaria imprudente, pero excluye de la sanción a la complicidad simple imprudente. El profesor Santiago Mierpun, que va menos en esa línea. Y dentro de esto, entonces, ¿cuáles serían los requisitos de la complicidad en este caso? Ya hablábamos que había requisitos que necesariamente se tienen que cumplir. Si estamos hablando de requisitos objetivos, evidentemente vamos a echarle una mirada a que el acto de colaboración se haya prestado con la prescindencia de dominar, sobre todo funcional, el hecho realizado por el autor. Pero la colaboración, en este caso, se rige por el principio de accesoriedad y que el aporte tiene que ser necesariamente causal e imprescindible al hecho principal, si es cómplice primario. También el aporte será irrelevante y totalmente reemplazable, o sea, la complicidad secundaria. El código penal, nosotros vemos el artículo 25, el segundo párrafo prescribe a los que de cualquier otro modo, que es lo de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de requisitos subjetivos, o sea, que la complicidad, en este caso, debe ser dolosa, es decir, que debe haber dolo en la contribución del aporte que está haciendo el cómplice. El código penal, cuando establece en el artículo 25, dice que hubiera dolosamente prestado asistencia a criterios para diferenciar, en este caso, la complicidad primaria de la secundaria. Teóricamente, no se puede llegar a determinar una regla que sirva de clave para fijar en todos los casos quién debe ser calificado de cómplice primario o de cómplice secundario. Para diferenciar uno u otro, hay que basarnos, en este caso, en el grado de eficacia de los actos realizados con referencia al resultado concreto. Para esto, de manera, se recurse a un criterio intermedio entre el abstracto y el concreto. Si nosotros, por ejemplo, revisamos, en este caso, lo que ya José Rodríguez de Besa ha establecido, la actividad desplegada por un cooperador en un delito será necesaria, imprescindible, cuando ninguno de los que en él intervienen hubieran podido sustituir. Si el acto realizado hubiera podido verificarse por cualquiera de los demás intervinientes, su cooperación habría de clasificarse, en este caso, dice este autor, en el de complicidad secundaria. Entonces, visto esto, complicidad primaria, la intervención del cómplice es de tal importancia que su ausencia impide la ejecución del hecho. La secundaria, cuando la actividad desplegada por el cómplice, en este caso, constituye colaboración de poca monta, aún sin ella, el autor habría podido, o sea, si ni siquiera esa contribución, no hubiera podido consumar el hecho, o realizarlo. Entonces, más o menos, ajustándome a los 40 minutos que se me ha conseguido, digamos, estas serían las líneas generales en las cuales existen este tipo de categorías, insisto, no es algo nuevo de lo que estamos hablando, pero sí, insisto, necesario, en cualquier escenario, sea que nos estemos nosotros centrándose en un plano netamente académico de investigación, o sea, porque necesitamos tener a la mano los conceptos básicos, estos necesarios, al momento de enfrentar un proceso penal, como inicié, la construcción de una defensa, seamos representantes de la Fiscalía, porque también son defensores, defensores de la legalidad, o sean abogados, defensores, defensores del imputado, en la versión, la teoría del caso del imputado, necesariamente, se necesita tener en cuenta estos criterios necesarios, propios, en la normática penal, pero que sin duda alguna, son nuestras herramientas de trabajo, al momento de ejercer la defensa, insisto, en cualquiera de los escenarios, sea Fiscalía, o sea de defensa, así que, espero haber logrado resumirlo, lo más posible, en estos 40 minutos, y poderle trasladar, esos puntos, y, bueno, y haber compartido con ustedes, el día de hoy, estas ideas, son conceptos claves, puntuales, básicos, que son conocidos por muchos, la idea era replicar memoria, y tener los conceptos claros, para, bueno, que nos puedan servir en el día a día, y, bueno, encantada por la invitación, a Justicia y a Leyes, y, si para luego hay otra oportunidad, en tener en cuenta, o algún otro tema, siempre dispuesta a poder colaborar, en los temas académicos, que son, creo yo, lo necesario para cualquier comunidad, más aún la nuestra, en el ámbito jurídico, así que, muchísimas gracias, y, muy agradecida. Doctora, muy agradecidos también, por su participación, bueno, tenemos algunas preguntas, que nos hacen llegar también, mediante Facebook, no, la primera pregunta, es, es cómplice, el tercero, que en un delito de peculado, da de favor al funcionario, un comprobante, que el funcionario utiliza, para justificar el dinero apropiado, bueno, depende cuál es el grado de intervención, o para qué dio el comprobante, no, este era un funcionario, un servidor público, no lo era, simplemente, cuál era la trascendencia, si de él dependía o no, o sea, por eso decía yo, en parte de la charla, hay que ver si, por ejemplo, en la misma pregunta, si este tercero, el entregar este comprobante, digamos, es un funcionario, servidor público, que por sí, ya estaría calzando, en la configuración del tipo, simplemente, es una conducta accesoria, que en todo caso, se tendría en cuenta, como en la calidad de cómplice. Ok, doctora, gracias, siguiente pregunta, que nos hacen por aquí, realmente, en el Perú, se está haciendo, o ya se hizo uso, de la autoría inmediata, en los aparatos organizadores, de poder? Muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que, siempre es la discusión latente, que se ha tenido, hay una sentencia, muy conocida, por todos, en las cuales, ya se viene, y se ha discutido, creo ampliamente, que la sentencia, más desarrollada, en la casa del presidente, sobre esta cuestión, yo creo que, que es un tema debatible, al menos en esa sentencia, pero que vamos en construcción, teóricamente, se ha avanzado, jurisprudencialmente, vamos, creo, con debate en debate, dando unos pasos, pero, aún estamos en camino, al menos jurisprudencialmente. Ok, doctora, una siguiente pregunta, por favor, ¿qué problemas surgen, respecto a la autoría, y participación, en delitos de corrupción, de funcionarios? Varios, varios, en verdad, y yo, por eso, en charla, yo iniciaba, que para tener en consideración, el principio de imputación, necesaria, porque allí está, está el problema, o sea, si no se centra, adecuadamente, respetando este principio, inicio de las diligencias preliminares, o sobre todo, teniendo en cuenta, ya en la formalización, y no quiere decir, en la acusación, es un estadio, mucho más, digamos, avanzado, pero necesario, ahí está el problema, de hecho, hemos estado viendo, en los últimos días, audiencias, en los cuales, estos conceptos, estas categorías, resultan sumamente importantes, para la configuración, respecto a un principio, de imputación necesaria, muchas veces, con el solo hecho, de poderle imputar a una persona, echamos manos, o se echa manos, mejor dicho, por ejemplo, a la figura del administrador, de hecho, para poder imputar a una persona, a un tipo penal, yo creo que el código penal, y las reglas básicas, de estos conceptos, tienen criterios, tienen requisitos, tienen presupuestos, que se tienen que cumplir, y que a veces no se dan, y los grandes problemas, vienen allí, precisamente, en no tener en consideración, estos, estos criterios, estos aspectos, que nos vienen, en todo caso, generando problemas, hay mucho que hacer, pero, mi cuestión va, en sí, lo dije al inicio, si no respetamos, si no tenemos en consideración, este tema, el principio, de imputación necesaria, ¿por qué? Porque precisamente, más o menos, ya no se ven tantos casos, pero lo inicial, incluso era, por ejemplo, antes, iniciaban las investigaciones, contra los que resultan responsables, y vayas a saber, a quién o a quiénes, terminaban procesando, lo cierto es que ahora, ha disminuido eso, no en todos los casos, pero lo cierto es que se dan, pero no se llega a calificar, de hecho, se inician las diligencias, las diligencias preliminares, pero no te dicen, siquiera si eres autor, si te investigan como autor, como autor, o como cómplice, simplemente, te inician una investigación, entonces, sí están habiendo muchos problemas, y yo creo que los vemos, de sobremanera, en las formalizaciones, de investigación preparatoria, yo creo que, debiéramos, si se hace una investigación, en esa línea, de poder determinar, estas categorías, dentro de estas disposiciones, de formalización, no hablo ya, de la acusación, hoy en día, no hay tantas acusaciones, pero de las pocas, que se han visto, adolecen de esto, yo creo que nos vamos a dar, con muchas sorpresas, metemos. Tengo una pregunta por aquí, en Zoom, Marco La Negra, nos dice, la autoría mediata, con respecto, al derecho penal internacional, al hablar sobre el concepto, de una estructura de poder, influye mucho, la definición, de un acto sistemático, y generalizado, realizado como una, política, creo que lo iba a decir, no lo entendí, la pregunta, creo que es, es una opinión, o, me perdí, me perdí el, bueno, aquí nos deja una pregunta, Marco La Negra, la autoría mediata, con respecto, al derecho penal internacional, al hablar sobre el concepto, de una estructura de poder, influye mucho, la definición, de un acto sistemático, y generalizado, realizado como una política, realizado como una, política, a ver, no sé si Marcos, La Negra, no nos puede, como una, ¿se me escucha? Bueno, ¿se me escucha? Disculpen. Sí, adelante Marcos. Bueno, sí, que mi duda iba por, estos tipos de delitos, bueno, autoría mediata, ¿no? Y habló, habló mucho sobre el ejemplo, del caso del presidente Fujimori, y en este caso, y en este caso en particular, se influía mucho el, el, el hecho de, para hablar sobre una estructura organizada, una estructura de poder, el, la política que se desarrollaba, entre los mismos, porque se podía andar, de una manera vertical, sostenía, y esa era mi duda, ¿no? Si es que, la definición que otorgaba, por ejemplo, el Estatuto de Roma, por delitos internacionales, eh, podía calzar mucho, en esta estructura de poder. Hace poco, eh, escuchaba una, una charla de, de César Nakazaki, Que es el, bien sabido, ustedes saben, el abogado defensor del expresidente Fujimori, por tanto, yo, en esa línea, ¿no? Ya, un tanto entendible, la, la, la postura de él como abogado defensor, evidentemente, y sí, sin duda, o sea, siempre hay, este tipo de, hay que partir en cuenta de, de algo, creo que fue la segunda pregunta que, que plantearon en el Facebook ahora. Estas son construcciones que, teóricamente, este, se han dado, eh, y lo respondí en esta pregunta, que en la jurisprudencia, en el plan aplicativo, de hecho, la sentencia que estamos haciendo, en la misión, creo yo, y de pronto hay algunas otras, fue una de las primeras en las cuales se desarrolló, ampliamente, esta cuestión, más allá de lo discutida, de su aplicación, mucho más allá, discutida de su aplicación, porque recuerden que la imputación ahí iba, que el, el expresidente, cuestión que puede ser trasladada a cualquiera de los otros casos, que el expresidente, un tanto, resultaba, eh, ser responsable, por, en este caso, las determinadas, asesinatos o muertes de personas, a quienes incluso, precisamente, solo por la propia condición de ser presidente de Estado, ¿no? Que se debiera de, miren eso. Entonces, yo creo, insisto, ahí, ahí hay un punto, bastante discutido, dentro de, de esta cuestión, eh, y no ha agotado, y no ha agotado, así que, hay bastante por, por, por caminar todavía en ese sentido. Ok, doctora, muchas gracias, bueno, eh, le agradecemos su participación, esperando también contar, eh, posteriormente, nuevamente con usted. Doctora, muy agradecidos, a nombre de Justicia Leyes, con nosotros será esta doctora próxima. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.